¿Es usted padre, madre o guardián de un estudiante en el condado de Montgomery? ¿Tiene preguntas sobre el sistema escolar? Contáctese ahora mismo con Melissa Rivera en el programa Pregúntele a MCPS. Este es el programa oficial de las escuelas públicas del condado de Montgomery para nuestra comunidad hispana. Queda con ustedes en la conducción del espacio Patricia Valverde. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Pregúntale a MCPS. Yo soy Melissa Rivera, soy especialista de comunicaciones en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Quiero comenzar con algunas actualizaciones de las escuelas públicas. Primero, nuestro receso de primavera será próximamente, va a comenzar el lunes 11 de abril hasta el 15 de abril. Durante ese tiempo, los estudiantes no tienen clases en las escuelas públicas del condado. Y importante destacar que el lunes 18 de abril es día feriado. Así que el último día de clases antes del receso de primavera es este viernes 8 de abril. Le pedimos a todos los padres y guardianes que utilicen las pruebas rápidas que se distribuyeron antes del receso de primavera durante este tiempo para que los estudiantes puedan regresar a las escuelas con una prueba negativa. Y continuando con el programa, ahora nos acompañan dos representantes de Montgomery College. Ellas trabajan en la escuela de educación temprana de Montgomery College. Y vienen a hablarnos de varias actividades y programas especiales que tienen disponibles para todos los estudiantes aquí en el condado de Montgomery. Así que les voy a permitir que se presenten. Bienvenida, Maylin, tal vez comenzando contigo. Muchas gracias, Melissa. Gracias por recibirnos esta mañana. Mi nombre es Maylin Mejía. Soy coordinadora del programa de educación temprana para Montgomery College. Y es de verdad un gusto enorme poder estar aquí contigo, con la doctora Pruneda, compartiendo con los estudiantes del condado de Montgomery las oportunidades que Montgomery College ofrece a la comunidad. Gracias. Y como mencionas, también nos acompaña la doctora Pruneda, que anteriormente ya la habíamos entrevistado, pero qué bueno verla nuevamente. Muchas gracias. Soy la doctora Sonia Pruneda Hernández y soy la directora de educación temprana para todo Montgomery College. Perfecto. Y para comenzar, siempre me gusta preguntar cómo se identifican o de dónde es su familia para que las personas vean que tenemos líderes latinas en el condado de Montgomery en posiciones de liderazgo. Así que es importante para todas esas chicas latinas que nos están viendo. Comenzando contigo, Maylin, ¿cómo te identificas? Ay, qué bonita pregunta. Muchas gracias. Es la verdad, la primera vez que me preguntan cómo te identificas y es bien interesante y bonito. Bueno, yo nací en Nicaragua, soy centroamericana, pero realmente ya después de muchos años de vivir en Estados Unidos, creo que me identifico como multicultural a este punto de mi vida, porque en algún momento cuando emigramos a Estados Unidos nos toca redescubrirnos, descubrir nuevas etapas de nuestra vida, diversificarnos. Así que creo que me identifico como una mujer, mujer primero, diversa, multicultural, definitivamente. Y ahora, pues yo creo que internacional, porque con tanta mezcla, entonces creo que definitivamente es muy diversa. Y gracias que has dicho que en posiciones de liderazgo, en el mes de la mujer, porque sabemos que este mes, marzo, ha sido el mes de la mujer, siempre, por supuesto, mandando un abrazo grande a todas las mujeres en todas las diferentes etapas de su vida, en los diferentes roles. Yo siempre creo en el liderazgo femenino y en la igualdad y en la equidad. Así que un abrazo de aquí a todas las mujeres que nos pueden estar viendo o escuchando. Excelente. Y usted, doctora Pruneda, ¿cómo se identifica? Yo me identifico un poquito diferente. Yo soy nacida aquí, mi papá también, pero mi mamá es de México. Mi papá, la familia, es de México, pero han estado en los Estados Unidos por varias generaciones. Mi mamá vino a los 11 años, pero nunca realmente aprendió el inglés muy bien. La pusieron a trabajar. Ella creció en California y después de casarse, se mudaron al estado de Washington. Es donde yo crecí. Yo soy mexicana y a veces nos dicen chicanas. Es como yo crecía identificándome, mexicana, americana o chicana. Pero algo muy importante es que, aunque hemos estado aquí por generaciones, no hemos perdido la cultura, la comida, toda la cultura. Seguimos. Mis hijos se identifican, aunque no conocen a México muy bien, se identifican todavía como mexicanos, mexicanos, americanos. Y eso es muy importante para nosotros. También el español tratamos de no perderlo y que a veces no hablo muy bien o las palabras me salen un poco cortas, pero yo trato y sigo la lucha con el español y también mis hijos. Qué bueno. Y todas estamos en el mismo bote porque igual seguimos tratando y seguimos inculcándole el español a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Pero ya yendo directamente al tema de la escuela de educación y sabemos que los maestros están en alta demanda, no tan solo como de Montgomery, a nivel de la nación. Hay distritos escolares que están pagando muchísimas sumas de dinero, incentivos para moverse y están haciendo muchísimas actividades de reclutamiento para maestros y específicamente maestros diversos. Pueden hablarnos principalmente de cuáles son esos programas que tiene la Escuela de Educación de Montgomery College. Sí, tenemos varios programas y oportunidades para las personas y eso es lo que es importante. Muchos piensan que porque somos de dos años, Montgomery College, que es todo lo que ofrecemos. Sí, tenemos eso, tenemos los asociados para que cumplen los primeros dos años para hacer una maestra como de la primaria o de la médicos o de la secundaria. Pero también hay otro programa que si personas tienen su título, su bachillerato, aún de sus países, pero que está evaluado, pueden hacer unos programas que son más rápidos para ser maestros. Hay específicas cualificaciones que tienen que tener para entrar en el programa, pero sí hay oportunidades. Tenemos muchas oportunidades para que las personas puedan seguir sus estudios y completar y comenzar trabajando, especialmente aquí en Montgomery County, muchos que están aquí. Pero si nos contactan, podemos hablar con ellos y algo también muy importante es muchas personas dicen, pero mi inglés no está tan bien. También tenemos esos clases de inglés. Hay una oportunidad que comiences con esos clases de inglés, especialmente si ya tienes tu título. Agarres esos clases de inglés para que tu nivel esté más alto en el inglés y sigas con el programa. Se puede completar un asociado, un certificado o un programa especial, si tienes un título, para poder seguir para ser maestro o maestra en las escuelas públicas. Sí, y una de las cosas más importantes que ofrece Montgomery College es todo el marco de servicios de apoyo a los estudiantes. Y entiendo que en la escuela de educación hay servicios específicos para estos estudiantes. Entonces, Maylin, tal vez me puedes hablar un poco sobre qué tipo de servicios se le ofrecen a los estudiantes que están comenzando una carrera en educación. Mira, bien importante. Me encanta la pregunta porque para nosotros los estudiantes son parte vital de la economía, ¿verdad? Porque la educación es la que mueve a un país. La economía está en base a la educación. Entonces, por ejemplo, tenemos diversos programas. Lo primero que los estudiantes nos contactan es conocer un poquito. A mí personalmente me gusta un poco conocer al estudiante, saber cuáles son los ideales, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, cuál es el plan a futuro. Y en base a eso podemos trabajar en sus necesidades. Porque aunque tenemos una gama diversa de estudiantes, Montgomery College es uno de los colleges más diversos de Maryland. Y estamos honrados por eso. También cada estudiante tiene sus propias necesidades. Entonces, orientamos los programas en base a la necesidad del estudiante. Muchas veces lo vamos a referir al centro comunitario para que puedan saber qué más programas hay. De repente necesita programas de beca, cómo completar FAFSA, necesitan ayuda financiera. Y todo ese proceso desde que el estudiante llega con nosotros a completar su aplicación por primera vez, entonces es un apoyo continuo porque estamos caminando con él. No solamente le guiamos o le decimos, tienes que hacer esto, también caminamos con el estudiante. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Tenemos consejería gratuita en Montgomery College. Tenemos grupos de apoyo, tenemos nuestros profesores que pueden brindar consejería sobre las diferentes opciones que puede tener el estudiante. Es un acompañamiento continuo. Incluso nosotros, aparte de ayuda financiera, consejería, acompañamiento, uno a uno para los estudiantes. También muchos estudiantes, por ejemplo, necesitan apoyo en matemáticas. También nosotros podemos brindar asistencia en matemáticas. Si el estudiante necesita una computadora, puede venir al college en persona y usar en los laboratorios. Entonces la gama de ayuda o de servicios que brindamos es amplia. Aunque es amplia, también está enfocada en las necesidades individuales de cada estudiante, porque cada persona es única, ¿verdad? Y nosotros, el acompañamiento es vital, de tal forma que el estudiante nunca va a estar solo en todo el proceso. Siempre va a contar con nosotros, el staff. Sí, y estoy segura de que muchos padres de estudiantes nos están viendo, muchas mamás de estudiantes en las escuelas públicas nos están viendo que tal vez están en su casa o tienen un trabajo a tiempo parcial y piensan que pueden prepararse, ya sea como para asistente de maestro o para ser cuidadora en un centro de cuido, de cuido diurno. ¿Qué tipo de programas tiene para las personas que tal vez no buscan una certificación de maestro, pero desean tener una carrera como asistente de maestro o algún área relacionada? Nosotros tenemos para, por ejemplo, tenemos un programa de beca específico para la Fuerza Laboral de Montgomery County. Entonces, ¿por qué? Porque conocemos las necesidades, sabemos que las necesidades de maestro están creciendo y van a crecer aún más en el futuro, por supuesto. Entonces, queremos estar listos nosotros como college y también queremos que la comunidad esté lista para esta demanda. Tenemos un programa de beca muy interesante que está específicamente dirigido y en función a apoyar a la comunidad, a la Fuerza Laboral del Condado de Montgomery. El programa es un programa de beca que se llama, los estudiantes le dicen ECI Pathway, es Early Care Education Initiative y es una alianza entre el condado de Montgomery, Montgomery College y las escuelas públicas de Montgomery. Entonces, este programa de beca lo que hace es que ayuda, por ejemplo, a las personas que están trabajando ya en educación temprana, pero quieren completar a la certificación que se llama CDA, ¿verdad? Que es el requerimiento nacional para trabajar con niños menores de cinco años. Lo que hacemos es que si ya está la persona trabajando en educación temprana, pero todavía no cumple con el requisito del CDA, este programa de beca le ayuda a completar los cursos necesarios para la certificación de CDA. También el programa de beca, los estudiantes le llaman ECI Pathway, ¿verdad? Para hacerlo un poco más corto, también paga los cursos de inglés. Entonces, de tal forma que la comunidad se sienta, especialmente la comunidad que habla español o la comunidad inmigrante, se sienta con el apoyo necesario para avanzar, ¿no? Para completar su grado, puede ser un grado universitario, puede ser los cursos para la certificación nacional de CDA. Entonces, que se sientan apoyados, que se sientan acogidos, que sientan que las oportunidades están, que todo es posible, que nosotros estamos aquí para ayudarles. Entonces, la forma más sencilla yo creo que es contactándome, al final te voy a dar esa información, pero tenemos este programa muy interesante en apoyo a la comunidad de educación temprana que trabaja en Montgomery County. Sonia, ¿me vas a decir? Sí, quiero también, porque es importante, porque eso está bien específico para la educación temprana. Es importante saber también, para esos que están trabajando o quieren trabajar en las escuelas públicas, eso es diferente. So, ¿qué hay en Montgomery College? Hay muchas otras becas, y eso es importante reconocer. Y si estás escuchando y dices, pero yo no estoy en la educación temprana, pero yo quiero trabajar, como le dicen, paraeducator, la maestra asistente. So, ¿qué dinero hay para mí? ¿Qué ayudas hay? Sí, hay otras becas, hay otros programas que pueden asistir, entre Financial Aid, becas por Montgomery College Foundation, y todo eso los podemos asistir. Si vienen al colegio, podemos ponerle en contacto con personas que hablan el idioma, el español, para averiguar y ver qué cualifican. También los apoyos, hay muchos apoyos, como dijo May Lee. Es muy importante saber si eres un estudiante de high school, soy, si usted tiene un estudiante en high school, o, y si usted misma o mismo necesita ayuda, hay otros apoyos como tutoring. Y lo importante es que no tienen que pagar por esos apoyos. En la escuela de educación hay varios, tenemos lo que se llama CREATE, si están trabajando, quieren mucho apoyo de uno a uno. Hay otro que se llama Educators Rising, eso es muy nuevo, y tienen mucho apoyo para los estudiantes que quieren ser maestros. También hay lo que se llama el Early Childhood Education Club, es el Student Success Hub, es para personas que no vienen durante el día, pero tienen tiempo en la noche. Entonces, hay mucho apoyo de las siete adelante, porque eso es oportunidades para personas que muchas veces están trabajando durante el día. Y también hay lo que llamamos para todo el colegio, ATPA, y es lo que estaba diciendo May Lee, eso uno a uno, son mentores, una persona que va a guiar. Cuando estás tomando clases, te van a estar escribiendo cómo hiciste en esa prueba. Eso es un mentor, y Montgomery College tiene eso, pero lo importante es que los estudiantes o personas que vengan al colegio, sepan que eso está ofrecido gratuito, y que ellos pueden aplicar para esos apoyos, para que puedan terminar con éxito en el colegio. Si es un class, un certificado, o quieren el asociado, queremos asegurarnos que todas las personas tengan éxito. Y regresando brevemente al tema de la ayuda financiera, ¿hay ayudas, fondos disponibles para las personas que tal vez no son ciudadanos o no se han naturalizado? Y si me pueden hablar brevemente algunos de los requisitos que se necesitan cumplir para poder entrar a alguno de estos cursos en la escuela de educación. So, en Montgomery College, es lo que se llama un colegio abierto, un open access. Entonces, no les van a pedir por documentos. Van a poder aplicar y van a poder entrar, ser estudiantes. Lo que sí es importante es que con eso no pueden aplicar muchas veces por unas cosas, y es saber qué sí puedo aplicar. Y eso, hay muchas becas por lo que se llama el Montgomery College Foundation, y es importante saber eso, cómo puedo aplicar yo como un estudiante y si no tengo esos documentos. Y eso, muchas veces, para personas es muy privado, y nos ponemos en contacto con personas para que tengan esa una a una y puedan agarrar la ayuda para ellos individual. Meilín, ¿algún requisito o alguna ayuda económica financiera que haya disponible para esa escuela de educación o el C-Certificado en Early Childhood Education? Mira, nosotros, dos requisitos principales. Este programa de beca que tenemos actualmente abierto directamente para la comunidad de Montgomery County, tiene dos requisitos específicos. El primero es que estés trabajando en un ambiente de cuidado infantil 20 horitas a la semana, mínimamente. Y el segundo es que estés participando en el programa credencial de Maryland, que es una certificación al nivel del Estado. Entonces, esos son los dos requisitos. Personalmente, nunca he preguntado más allá de estos dos requisitos. Si la persona no tiene, por ejemplo, me ha tocado más de una vez que estoy trabajando en un centro de cuidado infantil en el condado de Montgomery, pero no conozco la credencial de Maryland. No se preocupe, yo le asisto. Nosotros, como repetíamos al inicio, nosotros hacemos uno a uno con los estudiantes. Hacemos reuniones por Zoom básicamente todos los días. Y nos adaptamos al horario del estudiante, porque hay personas que no pueden por la mañana, no pueden por la tarde. Dicen, mi único horario es 7 de la noche. Nos adaptamos porque conocemos la necesidad. Entonces, si no conoce, por ejemplo, la persona que es el programa credencial de Maryland, no se preocupe. Aquí estamos nosotros, le vamos a asistir, le vamos a guiar, le vamos a decir cómo aplicar, y le vamos a acompañar en el proceso. Pero está simple y rápido, dos requisitos nada más. Trabajar en un ambiente de cuidado infantil y estar participando en el programa credencial de Maryland. Y con eso, adivine qué, ya eres elegible para el programa de beca. Y las personas que se están preguntando, ¿dónde puedo encontrar más información en español? ¿O dónde me puedo comunicar con ustedes para más detalles? Bueno, mira, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es se.pathway.montgomerycollege.edu, o me pueden llamar también. Mi número directo es el 240-567-4062, y lo voy a repetir más despacito, 240-567-4062. Entonces, me pueden llamar, si en algún momento no estoy disponible, por favor, deje su mensaje de voz, que le prometo que voy a regresar la llamada. Y Sonia, ¿dónde se puede encontrar más información de la Escuela de Educación? En la Escuela de Educación, y si le mandan un correo electrónico a ese easye.pathway, mail-in lo puede mandar para nosotros. Todos tenemos acceso a ese email, y es importante, varias en la Escuela de Educación hablan español. También está la doctora Glenda Hernández-Chittle, que es de El Salvador, que yo estoy enfocada en la educación temprana. Ella es más la secundaria y la primaria, entonces trabajamos juntas, pero Melín trabaja ahí con nosotros, y ese correo electrónico es el más accesible para todas. So, mi número para mi oficina es 240-567-4168. Muy bien, y las personas que tal vez si están escuchando por radio, sepan que el video también está en Facebook Live de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Solo tiene que buscar MCPS Español, y ahí le vamos a tener en el video el número de teléfono, y también siempre lo pongo en la sección de comentarios y en la descripción del video. Para que lo tenga disponible. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ambas por ayudarnos a llevar esta información a la comunidad. Gracias por toda su experiencia, por todos sus comentarios y todo su bagaje, porque es importante que las personas vean que tenemos latinas en posiciones de liderazgo aquí en el Condado de Montgomery. Y recuerden que si necesitan más información, voy a dejar todos los detalles en la descripción y en los comentarios para que pueda ir y buscar y orientarse. Y continuando con el programa, ahora nos acompañan dos representantes de la organización Sin Finas de Lucro Identity, y probablemente ustedes ya las conocen, pero quiero darle la oportunidad para que se presenten y nos hablen un poco de lo que ellas hacen en Identity. Tenemos a Diana Silva, que ella es gerente del programa de alcance de la comunidad, y también Joycey Quintero, que es una de las facilitadoras del programa de abogacía de padres. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, Melisa. Gracias. Bueno, comenzando contigo, Diana, si me puedes hablar un poco de ti, cómo te identificas y qué haces en Identity. Claro que sí, Melisa, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá, compartiendo parte de lo que hacemos nosotras. Yo me identifico como una mujer latina, soy de Colombia, y he trabajado durante toda mi vida con la comunidad. Me encanta trabajar en pro de la comunidad y lograr que las familias tengan éxito o que todos los latinos tengamos éxito en todo lo que emprendemos. Llegué a este país hace muy poco tiempo, soy inmigrante. Como muchos de los padres de nuestra comunidad. Así que me identifico 100% con los miedos y las angustias, los sueños que todos como comunidad latina tenemos cuando emigramos a este país. Y Joycey, a ti muchos padres de MCPA ya te conocen, pero si nos puedes hablar brevemente de ti, cómo te identificas y el trabajo que haces también en Identity. Claro, me identifico también con una mamá latina, soy de Venezuela. Llegué hace poco tiempo también, hace unos tres años aproximadamente con mi esposo y mi chiquito. Y igual, como dice Diana, me identifico, de hecho empecé como participante en la academia y conocer el trabajo que hacen me motivó. Soy periodista, estudié periodismo en mi país y ejercí por más de 15 años y siempre estuve apegada a la comunidad. Siempre me interesó participar en el crecimiento, en la formación y en la participación de la comunidad. Y desde el programa de abogacía, tenía esa oportunidad, primero como participante y luego ya como parte del grupo de facilitadores. Y genial, o sea, genial porque padezco, siento, pienso, sueño, planifico, tal cual lo hacen la mayoría de los padres latinos migrantes que llegaron, como dice Diana, que llegamos con los mismos sueños. Estoy feliz, feliz de ser parte de este programa, de verdad. Y es bien importante poder identificarnos con la comunidad y tener esa conexión con la comunidad porque no se nos puede olvidar todos los problemas, las frustraciones, los retos de llegar a un país nuevo, no conocer a nadie, no conocer el idioma, no saber cómo trabajan las escuelas, ni los autobuses, ni las casas, el adquirir de casas, ni el sistema de salud. Así que agradezco mucho lo que están haciendo por la comunidad. Este programa, tenemos la bendición que ha generado muchísimo interés de los padres de MCPES y estamos súper felices que yo sé que están ya al tope de la capacidad de padres, pero sé que hacen el programa varios años. Pero Joyce, si tú que eres facilitadora del programa, ¿puedes hablarnos en general cuánto tiempo lleva este programa? Claro, el programa Abogacía y la Academia de Liderazgo de Padres empezó en la primavera del 2018, con 12 padres, recuerdo. Yo participé en el cohort siguiente y desde el primer momento me interesó averiguar más, conocer más sobre ese programa, pero comenzó en la primavera del 2018. Y los principales beneficios de participar en este programa, porque hemos visto a los padres testificando en las reuniones de la Junta, siendo líderes en la comunidad, pero tal vez Diana o tú, Joyce, si nos puedes hablar principalmente, ¿cuáles son los beneficios principales? ¿Cómo ustedes han visto que los padres han cambiado de participar en este programa? Mira, parte de los beneficios, y para mí quizás uno de los más valiosos, es la conexión que logramos como comunidad. Establecer un grupo de apoyo de padres latinos, especialmente para tocar temas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos en este país, sin perder nuestra esencia latina. Manejando el tema de la biculturalidad, manejamos temas con ellos, desde cómo navegar por el sistema escolar, cómo conectarse con las escuelas, hasta temas que les permitan desarrollarse de manera integral. Esa es cómo mejorar su habilidad en inglés, cómo mejorar su habilidad en escritura y lectura, por ponerte algunos ejemplos. Quizás el beneficio más grande es eso, es la conexión que logramos como comunidad. Se siente en un espacio seguro, una vez que hemos arrancado las sesiones. Agregar algo adicional a lo que Joyce nos cuenta, es increíble que en tan corto tiempo, en un espacio de tiempo de más o menos cuatro años, hemos logrado sembrar ese interés en la comunidad latina, que a veces es un poco difícil porque todos llegamos en modo supervivencia, todos llegamos a buscar de qué forma estamos en supervivencia, pero tenemos el reto de sacar adelante también a nuestros hijos en una sociedad que no entendemos. Entonces, a través de este programa, los padres latinos también reciben como beneficio esa posibilidad de tener las oportunidades para que ellos puedan compartir desde sus propias experiencias con nosotros y con otros padres además. Y tienen esa oportunidad de hacer preguntas porque no se equivocan, no hay preguntas buenas ni malas. Estamos en comunidad y tenemos la oportunidad de preguntarnos, de pronto de descubrir que todos tenemos las mismas inquietudes y que hay unos que por experiencia ya tienen las respuestas que pueden ayudarle a aquellos que hasta ahora están incorporándose al sistema. Entonces, eso es bien interesante como beneficio. Y ustedes han podido adaptarse a los cambios de la pandemia y moverse de un espacio presencial a un espacio digital, pero para este próximo grupo, ¿cómo planifican hacer las reuniones? ¿Van a ser presenciales o virtuales? ¿Cuál es el plan? Sí, ciertamente la pandemia nos obligó a movernos a lo virtual y los últimos cohorts se han hecho de manera virtual. Sin embargo, por supuesto, siguiendo las medidas y las recomendaciones de salud, estamos pensando hacer un programa híbrido en este próximo cohort que nos permita algunas sesiones, al menos una sesión presencial y el resto virtual. Porque entendemos que es mucho más práctico para los padres conectarse desde la comodidad de su casa, pero también creemos en lo importante de la conexión física, eso que nos permite transmitir y recibir confianza para establecer relaciones sólidas, relaciones sanas, que nos permitan construir la comunidad. Entonces, estamos en eso, estamos planificando un cohort híbrido, una sesión en persona para conocernos y el resto virtual. Y habíamos hablado que ya este cohort de primavera está casi al tope, pero ¿cuántas sesiones se ofrecen al año? Las personas que nos escuchan, que tal vez estén interesados, ¿cuándo sería la próxima? ¿O dónde pueden encontrar más información para el próximo grupo? Hacemos tres grupos al año, tres cohorts. En octubre, luego en enero y este tercero en abril. Más información a través de nuestras cuentas. Y ya vamos a dar nuestros números vía telefónica. También tenemos un grupo de WhatsApp, que luego también lo vamos a compartir, para manejar todo el tema de la academia, compartir información, recursos, para que los padres se mantengan actualizados. Pero sí, si hay muchas formas de mantenerse en contacto con nosotros. Y si en caso de que no puedas participar en este cohort, siempre está la puerta abierta para participar en las sesiones de engagement y estar listo para el próximo cohort. Y si me puedes hablar un poco de qué temas o qué puntos se discuten en estas. Me parece que son ocho sesiones que se van a hacer por cada grupo. Sí, hacemos o desarrollamos el cohort en ocho sesiones. La primera es como la sesión de bienvenida, donde nos conocemos, hacemos actividades para romper hielo, para conocer un poquito de nosotros, compartir un poquito nuestras experiencias. Además, les damos algunas cositas, herramientas que nos gustan que usen durante las sesiones. Posteriormente, atravesamos una línea de temas que van desde cómo manejar un reporte escolar, cómo conectarse con las escuelas, hasta la importancia de involucrarnos con los maestros, liderazgo, tipos de liderazgo, razones por las que inmigramos, históricamente hablando. Ponemos en contexto muchas cosas, es muy integral. Manejamos a los padres desde lo técnico hasta lo que les permite a ellos desarrollarse como personas. Sí, yo aquí agrego, solamente para darle un poquito de más información a los papás que estén interesados. Nosotros básicamente desarrollamos el programa basándonos en tres objetivos, en tres fortalezas, que son crear comunidad, ofrecer nuevos conocimientos y compartir experiencias y hacer preguntas. Entonces, cuando hablamos de crear comunidad, es romper el paradigma del poco apoyo que hay entre los latinos, que eso es un paradigma gigante que tenemos y los motivamos a través de esa línea de temas de la que habló Joycey a pensar en comunidad y a pensar en lo importante que es que todos estemos bien. O sea, todos como comunidad, que haya una comunidad igual, digamos que haya equidad dentro de la comunidad. Cuando hablamos de la segunda, que es ofrecer nuevos conocimientos, es porque les compartimos información sobre las escuelas y esto lo que hace es que los empodera para que puedan abogar con sus hijos, para que puedan conectarse con la escuela, para que puedan hacer parte de los grupos de padres que hay en las escuelas, para que aprendan a manejar la tecnología, para que puedan tener herramientas para cuidar, por ejemplo, temas como la salud mental, les compartimos información sobre recursos que hay disponibles en la comunidad. Es decir, ofrecemos nuevos conocimientos a todos los padres de la comunidad. Y el tercer objetivo está centrado en compartir experiencias y hacer preguntas, que era lo que hablaba hace un rato, de los escuchamos, escuchamos sus preocupaciones, nos sentamos en un mismo ambiente y en un mismo entorno en el que decimos todos hemos pasado por lo mismo, pero tenemos herramientas para que usted pueda sentirse cómodo y pueda salir adelante teniendo ese conocimiento. Así que creamos un ambiente seguro para que ellos puedan compartir desde su propia experiencia. Sí, también para agregar, Melissa y Diana, les motivamos a pensar que todas las opiniones son válidas, que todas las experiencias son válidas y que no estamos para juzgar a nadie, que los necesitamos a todos para eso, para ir enseñándoles a pensar en comunidad. Excelente. Y las personas que nos están viendo, que quieran unirse al grupo, que quieran más información o que quieran conocer más de los programas y servicios que ofrece Identity, porque sé que son muchísimos, además de esta Academia de Liderazgo. ¿Dónde tienen que llamar? ¿A dónde pueden ir? ¿Qué pueden hacer? Sí, ciertamente Identity tiene muchos programas que benefician e impactan a la comunidad de manera grandiosa. En el caso del programa de abogacía o la Academia de Liderazgo para Padres Latinos, pueden comunicarse telefónicamente con nosotros. Conmigo al 301-800-5521 o con Diana al 301-906-5010. También a través de las cuentas de redes de Identity en Facebook e Instagram, también solemos postear información de lo que estamos haciendo, y no solo nosotros, de lo que estás haciendo el resto de los programas de Identity. Y este año creamos, bueno, como la pandemia nos empujó a lo virtual, tratamos de aprovechar todas las herramientas. Creamos un grupo en WhatsApp que se llama Equidad, a donde invitamos a todos los padres a participar. Y la única forma o la forma de que los podamos agregar es que envíen la palabra Equidad a mi número, al 301-800-5521, la palabra Equidad, y automáticamente yo los incluyo y ya comienzan a formar parte del grupo. A través de ese grupo compartimos información de MCPS, actualizaciones, recursos para el condado, las actividades de la academia cuando son abiertas a la comunidad, los periodos de reclutamiento como el de ahorita. Semanalmente estamos renovando información para que nuestra gente se mantenga al tanto de lo que hacemos. Excelente. Y también pueden estar al pendiente de las cuentas de las escuelas públicas. Pueden buscar MCPS, que son las siglas de Montgomery County Public School en inglés. MCPS en español, en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Y ahí pueden ver los programas que nosotros ofrecemos y también todos esos programas de Identity que siempre estamos promocionándolo. Bueno, muchísimas gracias a ambas por el trabajo que están haciendo en la comunidad, por lo que hacen, porque sé que es bien importante ese contacto uno a uno con los padres que acaban de llegar, y por esta Academia de Liderazgo, porque yo que trabajo en las escuelas y que tengo que escuchar cada reunión de la Junta, se me llena el corazón de alegría cada vez que veo un padre hispano testificando. Y que sepan, no tiene que testificar en inglés, usted testifica en el idioma que usted desea. Y eso es importante porque eso yo creo que también es uno de los asuntos que se tocan en esta Academia, porque nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer un intérprete para que usted pueda expresar su mensaje en su idioma y que los miembros de la Junta lo escuchen y del mismo modo poder intercambiar ideas y tener esa discusión en el idioma que usted quiere. Ok, nuevamente, gracias a las dos por ayudarnos a llevar esta información tan importante a la comunidad. Unas palabras finales antes de terminar, comenzando contigo tal vez, Diana. Claro que sí. Melisa, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar acá. La invitación es a la comunidad latina. Únanse a ITENIRI. ITENIRI es una organización maravillosa que está conectada con la comunidad latina. Ahora estamos un poco más, hemos llegado, hemos abarcado mucho más y estamos en general con la comunidad, pero desde el trabajo, desde la posición que estamos haciendo en el área de abogacía, los invitamos a que se unan a nuestro programa de padres latinos conectados. Vamos a enseñarles a navegar el sistema escolar, porque hemos visto por experiencia que muchos de nosotros cuando llegamos y cuando entramos al programa de padres latinos conectados, lo hacemos apenados o tímidos porque no sabemos hablar inglés y no podemos comunicarnos con las escuelas. Venga a padres latinos conectados, acá vamos a construir comunidad, acá vamos a hablar en nuestro idioma y acá nos entendemos como comunidad latina. Bienvenidos a ITENIRI siempre y los invitamos a que conozcan todos los programas que tenemos porque se van a ver beneficiados de hacer parte de nuestra comunidad. Sí, y para cerrar un poquito la idea de Diana, llegan tímidos, Melisa, y nuestros padres que nos están viendo, y salen, Melisa, con habilidades no solo de liderazgo, sino de comunicación, salen a las escuelas, salen sabiendo cómo formular preguntas de manera sistemática, salen involucrándose con su network más cercano, compartiendo información. De verdad que la experiencia de ver cómo llegan y cómo terminan el programa, y luego tú las ves que ya tenemos, ya va papá, con calma, ¿ok? Ahora poco a poco. Es realmente grandioso y eso nos dice que realmente el trabajo está llegando, que sí podemos hacer grandes cosas como comunidad latina, que nuestra voz sí puede ser escuchada y que definitivamente nos necesitamos, nos necesitamos, así que bienvenidos como dice Diana, bienvenido a Padres Latinos Conectados, bienvenido a Identity, y gracias Melisa de verdad por prestarnos tu vitrina para hacer llegar la información a los padres. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes y por el trabajo que están haciendo con los padres. Entonces, esto es todo lo que tenemos en esta edición de Pregúntale a MCPS. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Chao. Chao. Bye. Y hasta aquí, Pregúntele a MCPS, el programa oficial en español de las escuelas públicas del Condado de Montgomery, con Melisa Rivera. No se pierda un programa similar, el primer lunes de cada mes, a través de esta su emisora, Radio América. Chau.